excelente bueno pues bienvenidos aquí a nuestra sala virtual muy aplicado siempre aprendiendo un poco más acerca de cómo podemos llevar a cabo nuestro negocio de oriflame y pues ya cerrando el año ya sería hoy la última capacitación ya la próxima semana ya la mayoría de nosotros andamos con eventos festivales etcétera pero es muy importante que tengamos las herramientas que vamos a necesitar para poder hacer del 2018 pues nuestro mejor año si tú te comprometes con estas seis habilidades no a estarlas incorporando en tu día a día pues definitivamente que del inicio al término del 2018 tu foto va a ser totalmente diferente si bien en un principio no vas a ver mucho cambio en la medida en la que tú acumules no estas buenas prácticas por supuesto que va a ser muy muy diferente no y y si hacemos una introspección no de ahorita del 2017 de cómo de cómo nos fue pues definitivamente que no somos las mismas personas no que iniciamos en enero al día de hoy que claro todavía no estamos donde queremos estar no pero hemos hemos avanzado muy un buen no y eso eso quiere decir muchísimo así que mil felicidades por esa parte pero es necesario pues reforzar no las 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 habilidades es muy fácil distraernos en en el día a día nuestro negocio no tiene ciencia no tiene hilo negro como decimos y muchas de estas cuestiones son tan fáciles de hacer que también son muy fáciles de no hacer no de dejarla por un lado ay no bueno y no salía prospectar no y no salía esto y no pasa absolutamente nada y bien no pasa absolutamente nada ni siquiera alcanzamos nuestras metas entonces debemos de tener un poquito más de control en eso y de eso vamos a platicar ahorita en estas tres últimas ahora sí que habilidades a desarrollar si no si no pudiste conectarte la semana pasada te comento que que la primer parte también está grabada la dejé ya también en el en en youtube para que tú la puedas revisar tomar tus notas compartir con tu equipo todo lo que tú desees bienvenidos a los que se van conectando ahorita pero te doy este un breve un breve resumen no de lo que de lo que estuvimos viendo sarpio viene siendo las siglas en en inglés que viene en español significa el proceso de ventas y recluta en oriflame y más que nada pues es el camino que te va a llevar hacia tus sueños no implica solamente la reunión de oportunidad sino seis puntos importantes a considerar en nuestro día a día y el primero viene siendo conocer gente nueva todos los días estuvimos viendo varias técnicas de cómo hacerlo el segundo es entender nuestros roles y responsabilidades tanto como socio como líder cada uno de nosotros tiene una responsabilidad si bien nuestro negocio es muy simple de iniciar pues es necesario que también tomemos control de él el tercer punto que estuvimos viendo pues es elegir nuestro corte el este negocio no se hace sin equipo así que es necesario que que te busquemos no que en el en ese en esa primera etapa de nuestro negocio de construcción es donde más tiempo nos llevamos donde muchos desisten porque vamos a no vaya si fuera tan fácil encontrar a tus seis personas comprometidas pues ya todo mundo fuera diamante no entonces es nosotros prepararnos y seguir buscando no no desistir del del 95 por ciento solamente ve un consumo o una venta pero ese 5 por ciento es el que nosotros andamos detrás de ellos no entonces te comento de nuevo puedes revisar todos los detalles de cada uno de estos puntos en el vídeo número uno que se encuentra en el canal de youtube y bueno vamos a pasar al al cuarto punto si te van teniendo alguna duda por favor aquí me la me la pueden escribir es ya ahora sí lo que es la parte de la reunión de oportunidad no que es ahora sí que contarle a todo mundo acerca de esta oportunidad que oriflame nos ofrece de cambiar nuestra vida y es muy importante que que tomemos este negocio en serio si no no porque nuestra membresía nos costó 169 pesos o 69 pesos no para quien para la pagó con con descuento hagamos de que es un negocito no este no no nos preparamos a la reunión ahí se lo cuento como sea no me la sé bueno pues nosotros eso es lo que estamos atrayendo no gente que no va a tomar en serio este negocio es sencillamente un reflejo si yo me preparo para dar la presentación el lugar de práctico etcétera el lugar está presentable bueno pues obviamente que yo le estoy dando ese toque de profesionalismo que se requiere entonces mucho va a depender de cómo nosotros estemos presentando el negocio no si quiero cualquier cosa bueno pues obviamente que esos son los resultados que vamos a estar teniendo entonces los tipos de reuniones que que nosotros manejamos pues viene siendo el uno a uno que es con la que nos la mayoría de nosotros iniciamos o dos a uno también se puede la reunión dos ya que es la dirigida por el y por el líder no donde ya hay más personas y también tenemos pues sesiones específicas que puede ser sesiones de belleza de maquillaje de no beige de wellness etcétera donde van orientadas más a tipo al consumidor entonces en la reunión es uno uno a uno pues o dos a uno pues es donde ya cada uno de nosotros agarra su su caballete no y estamos platicando con con la persona ahí te recomiendo pues que sea más que nada tipo una plática donde tú puedes compartir tu tu experiencia con el producto no no la hagamos tediosa ni cansada sino más que nada como a ti te ha ido no por cuáles son los beneficios que tú ves y porque la otra persona puede le puede interesar cuando es de 2 a 1 pues también se genera un poquito más de más de confianza porque muchas veces nuestro testimonio no se engancha no engancha a la otra persona pero el de tu compañero sí no entonces pues probablemente tenemos más alto porcentaje de que esa persona se decida cuando hacemos una reunión de 2 a 1 y la primera parte de la reunión de oportunidad ya este tanto como en la uno a uno o como en la grupal es la parte del testimonio no yo creo que es una de las más importantes porque la gente se va a unir a ti si la gente no se une a una marca la gente se va a unir a ti por porque hubo algo que tú le platicaste que le hizo clic y dijo no sabes que yo también quiero lo que esa esa persona tiene esa persona está logrando entonces sí necesitamos dedicar tiempo a compartir nuestro testimonio tanto tanto como en un minuto tres minutos diez minutos no dependiendo de cómo de cómo se requiera pero sí que incluya no la parte de que que tú eras antes de oriflame y qué es que has conseguido y que y cómo oriflame está cambiando tu vida y hacia dónde te dirigen no que incluya esas esas partes claves entonces el testimonio lo que nos ayuda pues es a generar empatía la gente no te digo no se va a enganchar tal vez con un con un producto en sí pero si tú tienes una experiencia con el producto que a ti te ha mejorado que te has como te como te ha sentido o cómo te ves etcétera pues eso es con lo que la gente se va a quedar nos da por supuesto mucho más confianza le ayudas a la persona que se vea reflejada a lo mejor tú ya pudiste renunciar a tu trabajo y esa persona es lo que está buscando y si sabes que yo quiero ser como ella ella me está ofreciendo lo que yo estoy buscando sí entonces es ahí en la reunión de oportunidad pues trata de que no sea muy largo uno a dos minutos máximo no para que no para que no sea muy cansado no y no meterle mucho mucho drama después de eso vienen las fases de la reunión de de las fases de la reunión no el primeramente pues hay que prepararnos como te decía esto es un negocio y si hay que hacerlo de una manera profesional entonces pues hay que definir no ya cuando ya tienes tu equipo ya lo vimos en el punto 3 pues hay que entre todos definimos qué días vemos que son más factibles el lugar el horario nos repartimos quién va a estar dando cada cosa no el si alguien va a abrir con testimonio alguien da la parte de verse bien quien da la parte de negocio quien cierra etcétera no y es importante que que el líder también dedique o que todos dediquemos verdad 15 minutos para conocer a la audiencia el que va a presentar es importante que que conozca a quién se está dirigiendo porque es así como vamos a incrementar la posibilidad no de que esas personas entren a nuestro negocio si yo estoy parado enfrente de de no sé tal vez de jóvenes universitarios pues no me voy a clavar tanto con mi testimonio de que soy mamá y que mis hijos y eso porque eso no no les va a importar tanto no o viceversa no este si estás con con personas que tal vez están buscando ya una parte de una jubilación y yo quiero es algo con mis cosas de que hay que irnos a viajar y nada que ver pues la gente va a decir no sabes que esto no es para mí no es lo que yo estoy buscando yo busco seguridad yo quiero construir una jubilación etcétera entonces al momento de que yo me acerco a la gente platico con ella este oye maría cómo estás bienvenida a quien te invitó ya conocí a la marca que te llamó la atención porque estás aquí no se conoce un poquito más porque si yo ya sé que esa persona está ahí porque ya no va a tener quien le cuide a los niños se va el niño grande se va resulta que ya va a la secundaria y ya no va a tener manera de ir a por uno ir por el otro y necesita salirse de trabajar para poder hacer eso bueno pues yo ya sé que qué de qué voy a hablar yo voy a decir yo voy a yo me voy a enfocar en la flexibilidad que a mí me ha dado de poder ser mamá de poder estar ir y venir y hacer y deshacer no y al mismo tiempo estoy generando un ingreso o sea yo ya sé cuál es el dolor de esa persona y yo le voy a ofrecer una solución ok hasta aquí más o menos entendido entonces es la parte más importante de la reunión de oportunidad es la gente y es a quien te está dirigiendo se no se trata de llegar y no vaya y nada más pararte enfrente y dar una mega reunión de oportunidad podrá ser muy bueno en residuales podrá saber todo de todo pero si no estás conectando con las personas la verdad es que no 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 vas a lograr no que la gente se ingrese en la parte ya de la presentación pues ya te expliqué cómo cómo podemos estructurar la parte de tu testimonio que viene siendo la parte más importante y ya con la reunión de oportunidad pues hagamos la simple entretenida 30 minutos máximo diría yo con ejemplos con experiencias para que la gente pues no se no se aburra no nos esté durmiendo ya las cuestiones un poquito más específicas no este de residuales y todo eso ya lo vamos a ir viendo con los interesados en sí en un curso dos etcétera pero si alguien te hace una pregunta por supuesto no la contestamos no no pasa absolutamente nada pero que sea una reunión es simple pero que se entienda no cuál es la la base de nuestro negocio y de ahí nos pasamos al al inicio perfecto si aquellas personas que que estén listas para empezar pues pasamos a esta parte lo que son los 15 minutos más importante de la reunión de oportunidad donde ya vamos a hacerle el trato uno a uno en la parte del cierre pues ahora sí que decimos lo que son las las palabras mágicas no al cerrar y para invitarlos a que se queden a lo que es el inicio perfecto dice para todos aquellos que quieran iniciar el que quieran empezar a ganar dinero a partir de ya tenemos unos unos tips muy importantes que compartirles así que estos últimos 10 15 minutos van a cambiar su vida no ahí te vas a quedar con las personas que que sí quieren hacer el negocio para el que quiere vender a lo mejor no le interesa pero ya el al vaya lo que buscamos es es apartar no a esas personas que sí quieren hacer el negocio y que alguien del equipo pues se quede contestando tal vez la duda del consumidor el vendedor etcétera no entonces ya pasamos al a lo que es el en el en el inicio perfecto consta de de siete pasos pues primeramente los ayudamos le damos la bienvenida los ayudamos a hacerse socios oriflame si si tienes ahí de preferencia un no sé tu iPad o una computadora etcétera lo puedes ir guiando para que él mismo genere su 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 número de socio y vea que pues no es nada complicado así ya casi creo que lo está de una vez capacitando y le vamos a empezar a mostrar lo que es la guía del cuidado de la piel no para que vaya empapándose un poquito más de de los productos y hacemos las preguntas y pues si tienes el tester para hacer qué tipo de piel tiene buenísimo no pero le mostramos pues las diferentes líneas y dependiendo de lo que nos haya dicho si tiene piel seca si tiene arrugas si tiene problemas de elasticidad etcétera pues le decimos no que busque no cuál sería el tratamiento adecuado para ellas en el catálogo o la beauty expert traen muchísima muchísima información porque cada uno de nosotros nos podamos identificar entonces pues al momento de que empieza a a buscar sus productos en el catálogo pues ahí se va dando cuenta de que tenemos ahora sí que los las súper ofertas no tenemos el el champú y decimos oye sabes que cuántos cuántos miembros hay en tu casa y ya estamos todos platicando no fíjense este util y qué tipo de cosméticos utilizan no pues ya tengo adolescentes y ahí está mi marido y están mis hijos bueno pues hay que mira están estos champús ya les empezamos a hablar de nuestra experiencia y si tiene cuenta que tiene pues no sé que su hijo tiene problemas de acné pues ya hablamos que el pure skin ya empezamos a dar recomendaciones uno a uno a esa persona y una vez que hagamos podemos hacer lo que es un pedido sugerido no voy a hacer como una una muestra de más de qué cosas pudiera estarse comprando cuáles serían para ella y les comprobamos el ahorro mira sabes que este tú en esta en esta ocasión si fueras al súper estarías gastándose mil pesos ya son aquí tiene mil pesos de precio público pero con el descuento que tenemos pues te vas a estar solamente pagando 700 pesos no tú que prefieres pagar no pues 700 no obviamente ya le explicamos el programa de bienvenida los beneficios decimos sabes que completa tus 100 puntos vamos a hacer una lista de contactos y con eso ya casi que completamos tus 100 puntos para que no te lo pierdas en esa lista de contactos lo más importante pues es que ya se lleve una tarea no que se dé cuenta de que si tiene personas para invitar que los escriba no que no diga no sabes que no tengo a nadie a ver no me digas que no tienes a nadie tienes no sé qué tantos amigos en facebook checa la lista de contactos en tu celular por supuesto hola eva buenos días este así que si se puede no hay busca dentro de tus contactos entonces y de ahí después hacemos la pregunta oye sabes que quienes de quienes de ellos son son las personas que que son más comprometidas más entusiastas que les son positivas que les gusta trabajar en equipo no porque esas son las a las que podemos invitar a la próxima reunión no son tus primeros candidatos para para que formen parte de tu equipo no y a quienes crees que les pueda interesar el ahorro no pues no pues a mi mamá mis tías les encantan las cremas ah bueno pues a ella las vamos a invitar a ahorrar no y a quienes vamos a invitar a la reunión entonces no podemos nosotros vaya pretender que toda la lista de contacto se va a inscribir no pero si los dejamos con con una tarea no a quien le vas a mostrar el catálogo a las personas que vas a ver ya próximamente mañana en la escuela en con tus hijos etcétera y agendamos la próxima reunión error si el si el prospecto el o el socio se nos va y no hemos agendado la siguiente reunión entonces no le dejemos no dejemos el campo abierto de decir sabes que ah bueno tú me hablas ahí cuando me necesitas no el socio no te va a hablar no no porque no sabe que que necesita tú eres el que sabes que que necesita o sea tú sabes lo que sigue si es una persona que quiere el negocio tú sabes que hay que capacitarlo que hay que hablar un poquito más de ahora sí del curso 1 del curso 2 irlo irlo caminando pero esa persona pues no sabe o sea cree que ya eso que le explicaste fue absolutamente todo entonces trata de que esa próxima reunión sea dentro de las primeras 24 48 horas oye le sabes que hoy es miércoles que te parece si nos vemos puedo el jueves a las 6 o el viernes a las 10 o sea 10 de la mañana entonces ya que que elija y es un compromiso no este y ahí ya vamos ahora sí que dar el seguimiento de de que si hizo lo que dijimos verdad de que si mostró el catálogo como le fue es necesario que nos mantengamos en contacto con ellos porque luego va a haber pues cuestiones no llegas a tu casa y ya te empiezan a criticar y a decir entonces si yo lo olvido verdad mi prospecto y quiero que en la semana 3 no me meta su pedido muy probablemente ya ni siquiera te va a contestar el teléfono no sé no sé si te ha pasado pero muy comúnmente me cuentan me cuentan más bien dicho no es cierto a todos nos pasa así que bueno yo sé que muchos de ustedes dirán más pero es que la no hago reuniones y la gente no asiste etcétera bueno es que todo va de la mano si yo estoy hablando al menos con tres personas al día de mi negocio estoy conociendo gente nueva todos los días pues yo voy a tener al menos 15 personas a la semana a quien puedo invitar de los cuales 7 8 me van a decir que si asisten 3 o 4 realmente van a la reunión de oportunidad y al menos uno se recluta pero si yo ahora sí que le hablo a 3 o a 4 invito a 3 o 4 amigas en la semana para la reunión de oportunidad pues probablemente no vaya a ir nadie entonces es sencillamente que tenemos que incrementarle el número a la prospección entonces es algo que tenemos que estar haciendo todos 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 los días no y ya de ahí se empiezan a alimentar los otros los otros eventos que vienen siendo las capacitaciones ya cuando cuando encuentras gente que quiere hacer el negocio y a que asistan allá a los eventos más grandes no de este cuando va oriflame o etcétera no entonces uno de los tips que que nos daban en en el en el mastermind es que las reuniones de oportunidad pequeñas son las más duplicables si ahí teníamos a líderes que ganando los seis dígitos como dicen y ahí nos muestran sus fotos de de que sus reuniones de oportunidad pues las dan en casa y decían y si las casas son chiquitas pues mejor porque pues se ve llena no con tres cinco personas pues ya estamos llenos y además es el ambiente propicio para poder convivir no o sea al término de la reunión pues te quedas un ratito no hay hay tal vez el el dueño de la casa puede poner algo así para tomar o este algo así para para picar algo simple pero eso se presta para conocernos más y entonces ahí la persona muy probablemente no se va a acordar absolutamente de nada lo que le dijiste ya se le olvidó si la empresa es sueca hace cuántos años tiene y si los ingredientes eso eso realmente no no agrega tanto valor en un principio porque es tanta la información en realidad al prospecto se le olvida o sea yo no yo me recuerdo y me traté meses en entender que era un punto o sea muchas cosas todo eso toma mucho tiempo pero con lo que sí se van a quedar es cuál fue el trato que tú le diste a la persona eso es con lo que se van a quedar si tú las trataste bien si tú te diste el tiempo de escucharlas de atenderlas eso es lo que más más importa no te estreses porque no te lo sabes todo porque no te sabes los residuales porque no te sientes seguro con la escalera del éxito está bien no saber no se va a que prepararnos pero siempre va a haber cuestiones que nos fallan pero la parte de las habilidades cálidas no de cómo tratas tú a las personas es así no son no son negociables no tú podrás dar una reunión de oportunidad perfecta pero no tuviste tacto con la gente la verdad es que esas personas no van a querer regresar a tu reunión de oportunidad no y al término de la reunión también es importante que tengamos la retroalimentación con el equipo no antes de pasar a este punto la retroalimentación que nos juntemos a evaluarnos de cómo la estás dando que 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 podemos mejorar no o sea y siempre el líder manejando esto de la manera más positiva y los que son los que formamos parte del cortín pues entendiendo que es parte del crecimiento no 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 tomaron lo personal hay me dijo que mi testimonio es no no te lo tomes personal es sencillamente es para para mejorar siempre y tratarlo con mucho con mucho tacto todas estas situaciones las reuniones en equipo pues puedes al menos que sean dos por por semana para que se pueda para que la gente sepa no que hay un lugar donde pueden llevar a las personas los nuevos que inician que ya sepan que todos los martes se juntan aquí el jueves acá o el sábado etcétera y el resto de las reuniones de los miembros del equipo del del cortín pues ya es uno a uno y ya lo hacemos pues todos los días no o sea ya es eso ya ya va por cuenta de cada quien eso las tenemos que hacer o sí o sí diariamente no pero en equipo al menos que sean dos para que las personas nuevas que todavía no tienen esa experiencia de dar el uno a uno pues sepan no que hay un lugar donde pueden ir hasta aquí todo bien con el pilar número cuatro sí sí entonces pasamos al al número cinco que viene siendo la parte del seguimiento ahora sí que nuestro prospecto es lo más parecido a una semillita no que nosotros acabamos de sembrar no 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 podemos pretender no que por haber puesto una semilla va a crecer sola no necesita de cuidados necesita de tu atención necesita que le dé el sol que la rieguen que estén ahí para que entonces pueda crecer y lo mismo sucede aquí no entonces como te mencionaba ahorita en los que no se te vaya el prospecto sin tener una reunión agendada siempre no dentro de las primeras 24 48 horas pues ya tú tú te juntas con esa persona a ver cómo le fue con con su lista de contactos si va a tramitar crédito pues que ya te dé la parte del crédito podemos iniciar la parte de lo que es la la capacitación si este la 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 capacitación en el sistema cuestiones básicas etcétera que se vaya empapando un poquito más si la visita 2 ya podemos muy probablemente ya recibió su pedido ya recibió su caja etcétera y vamos a explicarle todas esas cuestiones donde donde puede hacer sus pagos este etcétera y también hay explicarle la parte del cierre que sepa que el cierre está marcado para tal día que no vaya a haber ningún tipo de sorpresas y en el inter pues vamos agendando no si es una persona que está interesada en el negocio bueno pues yo después de la visita a uno le digo que perfecto cuando tienes tiempo para hacer tu planeación si este necesitamos ver cuál cuáles son los vasos que vas a querer seguir el tiempo que le vas a estar dedicando etcétera entonces todo va a depender de del prospecto no si trabaja no trabaja si si está en su casa de qué tiempo le va a dedicar para que siempre estemos agendando algo no sé ya sea la capacitación planeación qué cosas debemos hacer lo que es curso 1 curso 2 wellness arple etcétera siempre hay algo que vamos a estar aprendiendo y esto es lo que sucede no cuando cuando te digo no que vamos apenas creciendo esa plantita no el momento de que tú te permaneces en contacto con la persona pues la persona está mucho más segura no porque la mayoría de nosotros llegamos aquí sin saber absolutamente nada del negocio entonces como que te da aunque sea simple te da el miedo no dices hijo eso cómo le voy a hacer en las palabras mágicas que que deben de escuchar de ti es yo te voy a ayudar o sea no te preocupes entonces cuando te mantienes en contacto y ese y esa persona empieza a tener su primer logro empieza a mostrar el catálogo logra sus primeros 100 puntos o sea empieza a tener su sus primeros invitados pues oye esa persona se va sintiendo mucho más segura no de lo que está haciendo entonces pues empieza a crecer no empieza a crecer un 3 o 6 por ciento tu reconocimiento es súper importante no sabes o sea es el el alimento no de de esas nuevas semillitas porque de algo que creían que no iban a poder hacer que se les hacía así como que algo imposible que nunca habían hecho y que lo estén logrando y que además tú lo estés notando pues si es muy muy importante no porque al ser humano pues de por sí nos gusta el reconocimiento y en un trabajo tradicional no lo tienes en un trabajo tradicional eres contratado para hacer este trabajo y más te vale que lo hagas y si no lo haces pues o sea entonces ahí sí ahí sí hay problemas pero cuando lo haces bien o excelentemente bien ahí no hay nada no entonces el crecimiento sigue en la medida en la que se va involucrando en lo que son las reuniones en las capacitaciones no y eso aprende de ti y es lo que va a ir duplicando no mira mi líder me ayudó a mí siempre estuvo conmigo me enseñó me hizo esto esas mismas acciones son las que yo voy a duplicar con las personas que estén en equipo no y así se empieza a formar la red esa persona inicia tal vez con cero confianza en sí mismo hasta que logras con construirla no y después pues logra llevarla a más a más personas el seguimiento a los líderes pues ya también es un poquito este más diferente no o más más pegado es son con las personas con las que más tiempo vamos nosotros a pasar y ya cuando empiezas a formar tu equipo tenemos que tener en cuenta de que de que todo lo que hagas se duplica no no nada más lo que digas podemos decir si hay que ganarnos los premios pero si tú realmente no te estás ganando los premios no y no la gente lo sabe si la no la gente no se va a sentir motivada inspirada a que a también ganarse los premios entonces nosotros como líderes somos el ejemplo es por eso que en la parte de prospectar yo no puedo dejar nunca de prospectar y yo no puedo dejar de llevar invitados a las reuniones porque la gente me está viendo o sea con qué con qué cara el mi uno de mi cortín me va a venir a decir es que no hay gente es que la gente no quiere etcétera cuando yo sí estoy llegando con personas a la reunión de oportunidad cuando yo sí me estoy ganando los premios entonces es sencillamente una manera de decirle no hay pretexto no hay excusa es sencillamente hay que hacerlo entonces hay que hay que hay que poner esa parte no es ese ejemplo porque siempre están modelando no lo que nosotros hacemos y ya en el seguimiento a líderes pues es ya trabajamos un poquito más más de cerca no nosotros pues necesitamos conocer cuál es el motivo principal no qué fue lo que los motivó a decir sabes que es yo estoy aquí para para cumplir mis sueños entonces que te motiva no cuál es tu por qué cuál es tu visión cómo te ves este este a uno a tres a cinco años y por supuesto que es no esperes que la gente llegue a ti te quiera contar todo no todo es un proceso las relaciones son un proceso a ver a quién les va a tocar tomar menos tiempo y a quién le va a tomar más tiempo pero no podemos hacer este tipo de cuestionamientos como un cuestionario no así como que a ver dime tu sueño dime tu por qué ok bye no pues es es sencillamente eh haz amigos no hazte hazte amigo de 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 tu equipo no y eventualmente pues vas a poder encontrar no cuál es su su motor y ya después de ahí entonces sí o sea nos ponemos a la parte de la planeación eh qué tan rápido queremos alcanzar nuestro primer nivel qué tan rápido quiero llegar al 12 al 15 al 21 no qué actividades requieren que la lleve que estemos ejecutando diariamente lo que vimos ahorita no la parte de de prospectar la parte de de llevar nuestra nuestra reunión de oportunidad el seguimiento etcétera aprendamos a llevar una una agenda no lo que no se anota no se hace así que hay que llevar una una agenda y ayudarlos a evaluar no entonces pues es un poquito más de más de trabajo no de estar realmente bien viendo que si se estén llevando a cabo esas actividades si si no va de mano así que si no va una con la otra pues no no puede haber crecimiento si tú me podrás decir que quiere llegar al 21 en en cuatro meses pero dentro de tu agenda está vacía eh si no hay ninguna actividad productiva pues entonces mi responsabilidad es decirte no pues que esas cosas pues no no se van a dar no entonces y de igual manera reconocemos los avances no tanto de los socios como de los líderes que van avanzando y otro tip aquí de de lo que fue en el en el mastermind es otra vez no es la parte de las relaciones dice a la gente no le interesa cuánto sabes hasta que no les demuestras lo importante que ellos son para ti no tú podrás ser el superestar el del mega título el del mega todo pero si tú realmente no estás mostrando un interés sincero por la persona pues esa persona realmente pues no no se va a sentir conectado contigo si así tendrás tú el el título que quieras pero tú para mí pues no no significas absolutamente nada entonces trabajemos más en esa parte no en en las habilidades blandas de de conocer al equipo conocer qué los motiva su por qué y eventualmente esa persona al sentirse escuchada a sentirse que es comprendida no entonces pues va va a estar mucho más dispuesta a dar el siguiente paso hasta aquí todo bien está difícil o está fácil en el en el último en el último punto ya nos pasamos a lo que es la la planeación entonces aquí es indispensable no la verdad es que no no podemos pretender que vamos a llegar al siguiente punto si no tenemos un plan no hacia hacia dónde nos estamos dirigiendo entonces si tu meta de ser diamante pues deberemos estar dispuestos a caminar no junto al diamante sea primero tengo que desarrollar las habilidades antes de poder pretender llegar a hacer a tener el título no entonces para mí fue una parte eh un poco complicada no la parte de de aprender a ponerme metas si yo trabajé por más de 10 años para diferentes empresas y para mí era muy fácil seguir órdenes si yo puedo estar ahí si tú me dices todo el día no si había había navidades que ahí estábamos trabajando había años nuevos eh había cosas muchas cosas que sacrificaban pero yo estoy ahí verdad o sea yo una empleada comprometida y cuando ya te llega el punto no desde que tú te tienes que poner tus propias metas tú dices hijo eso no no sé ni siquiera por dónde empezar no sé qué es una meta para mí no sabía que yo podía poner una meta y cumplirla no así te la pongo así de fácil entonces no es una tarea así muy muy sencilla una vez que ya le vas agarrando la onda entonces ya pero si a lo mejor te va a tomar un poquito más de tiempo pero no importa no o sea hay que hay que empezar no hay que empezar a hacerlo eh y y lo primero que hay que identificar no es por qué por qué quiero yo no hacer algo diferente no por qué estoy buscando algo diferente antes de saber cómo lo voy a hacer no ahorita si tú me dices que tú quieres para diciembre del 2018 tú te visualizas oro zafiro con el título con el título que 21 no con el título que tú quieras por qué no porque qué qué tan importante para mí es ese título sí que sí que es lo que significa no es nada más el el ingreso tiene que haber mucho más no es una meta que solamente te da dinero es una meta muy vacía o sea al momento al ratito la vas a votar necesita tener mucho más no que esté ahí involucrado entonces y de igual manera no podemos llegar a una meta que no podemos ver o sea si tú hoy no te visualizas este con ese cheque en tus manos levantándolo como dicen alu y no me encanta visualízate con tu vestido de gala en la con tu vestido en la cena de gala cómprate el vestido de gala porque ya tu mente lo creyó y entonces si tu mente lo creyó no va a haber nada que te separe de ello no entonces pues si es cierto o sea de a ese punto tenemos que llegar no si tú no te logras ver no con ese cheque con ese logro con ese dándole no sé eso que querías para tus hijos para tus papás para tu familia etcétera entonces eso no va a llegar no porque tienes que creerlo vívidamente no para que eso pueda realmente suceder no y el punto de partida nos dice los grandes expertos que que nos hablan de poner metas es gratitud si a veces ahorita somos de repente un poco crueles con nosotros mismos y estamos renegando porque estamos al 15 y o estamos renegando porque estamos al 18 o estamos renegando porque estamos al 9 no sin darnos cuenta de que esas personas han confiado en nosotros si que el día de hoy tú tienes un ingreso extra que no tenías y que estás empezando a construir no sé las cosas no se van a dar de la noche de la noche a la mañana pero somos muy crueles no con esa parte entonces pues así son las leyes de la vida no no te lo puedo yo explicar de otra manera si yo no estoy agradecido con lo que tengo el día de hoy no esperes que más va a llegar a ti no a nadie se le da con con un sentimiento de que estás este quejándote criticando renegando no entonces el momento en que tú agradezcas gracias señor estas 10 personas que estoy en el 9% puede cobrar mis 800 mil pesos que no tenía ahora sí voy a tener una despensa en la casa como se debe o voy a poder llevar a mis hijos al cine vamos a poder ir a la pizza vamos a poder ir a patinar lo que tú quieras pero yo te aseguro que eso ese ingreso te soluciona algo pero ese es el punto de partida no el que tú estés agradecido y la regla no para poner metas también es que no solamente lo pienses sino hay que escribirlo por más tonto que parezca necesitas escribir la meta porque así tu cerebro lo registra y se compromete mucho más de una meta que no se escribe es una meta que no existe así de plan no no te bases solamente en tu realidad actual si vas a decir no mírame yo si no sé ni hablar no sé ni dar un arroy no sé me da miedo hacer amigos cómo crees que voy a llegar al 21 no yo creo que mi meta es ser 6% bueno no te bases en eso o sea hay que atrévete a soñar en grande o sea la base de todo es nunca dejar de soñar no tienes que ver el resultado hoy no tienes que saber cómo lo vas a hacer hoy no tienes que tener las habilidades hoy nada más tienes que soñar si atreverte a poner esa meta y en el inter vamos a ir aprendiendo lo que se requiere no o sea si tu meta era ser 21 y al final del día llegas al 18 perfecto o sea estás más cerca no de lo que de lo que dijiste no que ibas a estar y seguimos trabajando para para ello no así que atrévete a soñar en grande y por supuesto siempre en positivo no o sea no podemos tener una meta no y estar pretendiendo que con actitudes negativas lo vamos a poder lograr entonces las reglas es asumir responsabilidad si yo soy el único responsable que puede hacer que ese sueño se haga realidad no le puedo de echar la culpa al gobierno no le puedo echar la culpa a la economía no le puedo echar la culpa a out of flame no le puedo echar la culpa al viernes de cierre que se me cayó el sistema ni que se me acabó el las cremitas universales no no le puedo echar la culpa a eso no o sea el que se cumpla la meta no es completamente nuestra responsabilidad si asegúrate que tus metas sean tus metas de repente nos queremos poner una meta que no es nuestra nada más porque se oye muy cool se oye muy padre si vámonos a cancún si yo también quiero ir a cancún y a medio camino desistes porque realmente no era algo que te motivaba si o sea el viaje no era algo que te motivaba este tú prefieres no sé el ingreso otra cosa pero bueno si realmente viajar es tu sueño pues no vas a estar desistiendo no asegúrate que tu meta sea a tu meta y por supuesto que se apeguen a nuestros valores no no podemos pretender llegar a tal título pasando por encima de alguien no sé esto es hay que hacerlo después por supuesto de una manera ética y ahora sí nos pasamos a la parte de del diseño no es un poquito más complejo pero quien ya desee más más información de cómo establecer las metas pues ya les puedo pasar más más material pero en una meta cuando estamos diseñando tu mejor año pues no solamente se habla de del negocio o sea no puede crecer solamente una parte de ti o sea creces tú como persona y en ese y en esa parte vas a mejorar muchos aspectos de tu vida vas a mejorar la parte de negocio finanzas físico mental espiritual estilo de vida de relaciones etcétera entonces en lo que yo debo trabajar es en mejorar mis habilidades incrementar mis habilidades para poder transportarlas no a las diferentes áreas de mi vida entonces qué tipo de persona me tengo que convertir no para yo poder cumplir mis metas a lo mejor el día de hoy soy una persona tímida soy una persona que no sé hablar en público soy una persona negativa soy bueno así qué tipo de persona me tengo yo que convertir para poder ser zafiro en diciembre o para poder ser oro en diciembre si no pues el líder de ese líder pues si es una persona positiva que se desenvuelve muy bien en el público que prospecta que es agradable que capacita que bla 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 entonces ahí es donde me tengo que enfocar no en incrementar esas habilidades de bueno no no tengo amigos me tengo que salir a ser amigo no sé hablar en público pues me tengo que exponer a más hablar en público no entonces ahí no no pero en general no en general en tu vida no no solamente en la área del del negocio y por supuesto que esto nos va a sacar de nuestra zona de confort si nos vamos a tener que poner en acción vamos a tener que dejar de postergar no de posponer y empezar hoy si esa llamada que tanto he hecho a un lado no de que como decimos nada más le sacamos la vuelta a la chicken list no a la lista gallina porque me da miedo hablarle a tal prospecto hay que hacerlo si entonces dejemos de de un lado esa esa reunión que tanto dejado ese libro que tanto me hace ojitos agarrémoslo de una vez y empecemos con nuestras primeras 10 páginas no hacerlo y disciplina de ahí pues de ahí en delante es disciplina disciplina no siempre vamos a estar motivados nos va a tocar ser disciplinados va a haber momentos en los que no vas a tener ganas de hacerlo pero es la única manera de poder llegar a tu meta si tú tienes un porqué muy fuerte muy definido de qué es lo que vas a estar logrando sabes perfectamente que que cuenta ese que te salgas a la calle a conocer personas que vayas a esa reunión cuando no tienes ganas cuando ya estás cansada no esa 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 reunión y ese esfuerzo que haces es el que vale la pena no y vamos a tener que también pues llevar un diario y y revisar no nuestra agenda que si hice que no hice porque es la única manera de poder crecer no yo podría decir no pues si hoy esta semana si he hablado con no sé pues si yo creo que si he prospectado pero cuántos bueno no sé no no me acuerdo yo necesito saber no cuáles son mis números los negocios son números si yo te ahorita te dije si tú le hablas a 15 prospectos a la semana al menos uno se va a reclutar pero si yo no sé de mi negocio pues no esperes crecimiento o sea si tú abres un restaurante y soy sabes que cuáles son los ganancias que te está dejando ay no pues no sé cuánto es lo que estás vendiendo diariamente no pues no sé cuáles son los picos en los que tienes más gente no pues no sé sabes que ningún inversionista va a querer hacer negocios contigo porque no te sabes los números de tu negocio o sea aquí es lo mismo o sea sabes que yo le hablé a 20 y de los cuales dos y ok excelente no entonces ya le puedo yo dar un número a las personas que están entrando a mi equipo esto también más o menos sería como cómo vamos a ir encontrando tiempo para hacer nuestro negocio todos tenemos las mismas 24 horas al día así que no no esperemos que de repente van a aparecer 36 o no sé tal vez creas que es carlos limo steve jobs tenían 48 horas no 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 es cierto las mismas 24 horas solamente es qué hacemos con nuestro tiempo entonces yo te invito a que hagas esta actividad sí que tú anotes no desde las no sé de la hora que te levantes yo desde las 6 de la mañana que en qué inviertes tu tiempo no me levanto me lavo los dientes me baño cambio las niñas desayuno bla bla voy y hago ejercicio llego aquí entonces ahora sí empiezo a definir no en qué dónde esto dónde se me está yendo el tiempo de repente no me doy cuenta que hay mucho tiempo en traslados o que me tardo mucho tomándome mi café o que voy y me quedo platicando media hora allá afuera este va a ver te vas a empezar a identificar tiempos que puedes cortar va a ver va a ver que hacer sacrificios vamos a tener que cortar las amiguitas y el café tal vez para cambiarlo por una reunión de oportunidad vas a tener que cambiar tu show favorito este tu netflix tú esto para poder meter la reunión de oportunidad no pero igual no cuando tienes una una meta por cumplir que que te saca de la cama bueno pues no hay ningún problema y para para yo poder entonces acomodar las actividades que tengo que hacer no sé cómo es la prospección reunión reunión de oportunidad mi capacitación este la virtual ya ya lo voy acomodando en mi día a día no las partes de de sarpio que te fui mencionando no entonces identifique esos horarios y comprometete con ellos aquí nosotros decimos que tú eres tu propio jefe bueno claro que sí tú eres tu propio jefe pero no es para que te des vacaciones ni para que te des permiso ni para que seamos complacientes o sea es para respetar nuestro tiempo si yo dije que de 9 a 11 soy oriflame de 9 a 11 soy oriflame si evita todos los distractores apaga la televisión ponte en un lugar callado etcétera o si te vas a salir a la reunión cumple tu horario no y ya después te ocupas que la comida que la niña bla bla y si más tarde de 4 a 6 excelente de 4 a 6 tienes robo y capacitación excelente entonces pero respeta tus horarios sigue en el momento que nosotros empezamos a ser complacientes o sea ahí es donde empezamos a a perder el control no y por supuesto el plus no el ingrediente secreto es el desarrollo personal continuo si aquí dentro de este tipo de negocio la verdad que me encanta el empuje que te da no de que siempre hay que estar aprendiendo algo más que en un trabajo tradicional eso no importa tanto tengas las mismas con que tú sepas archivar y hacer y contestar el teléfono con eso está perfecto no queremos que sepas más así casi creo que no te podemos pagar más y aquí no si aquí sí cuenta esa parte no entonces si tú quieres incrementar tus ingresos solamente incrementa tus habilidades si no te gusta cómo presentas hoy pues vuélvete experto presentando si no te no sabes abrir conversaciones vuélvete experto en abrir conversaciones entonces esas habilidades se van a transformar en ingresos para ti no y además que poco a poco vamos a ir desarrollando esa postura no a través de lo vas logrando lo vas haciendo cada vez te sientes mucho más seguro obviamente que eso al principio está no lo podemos hacer pero con trabajo se puede lograr no entonces como lo dicen todo crece o se derrumba con liderazgo ya no lo dicen los expertos en George Maxwell anexo no los grandes líderes de que todo crece o se derrumba a base de liderazgo tú eres la persona más importante y en tu negocio o sea eres eres tú no sea la gente otra vez la gente se va a unir a ti no es necesario que tengamos un gafet ser una persona en oriflame y ser otra persona fuera de ella no eso no atrae a nadie si la gente se da cuenta entonces si debemos de trabajar en integridad no es decir es si realmente estás interesado en ayudar a las personas es porque estás interesado en ayudar a las personas no nada más porque te dan un beneficio es ayudar porque te gusta ayudar no entonces trabajemos en eso entonces ya como últimas recomendaciones es necesitas tomar el control si la única persona quien decide tener éxito o fracasar somos nosotros mismos hay que primero creer que podemos poder visualizarlo no este poder plasmarlo tener esa visión súper clara no de hacia dónde me están dirigiendo los hábitos que tengo el día de hoy son los hábitos que me van a llevar a la meta o son los hábitos que me van a alejar de ella si estoy leyendo 10 páginas diarios perfecto te estás acercando no pero si también prefieres dejarlo del lado entonces date cuenta de que dejar de hacerlo también te conduce a otro lado no como prospecto o no prospecto son decisiones muy simples y muy pequeñas que a lo largo acumuladas cuentan mucho no y cuando no las acumulas también cuentan si te vas hacia el otro lado acumulada la prospectada diaria de 1 a 3 o a 5 años tú vas a ser totalmente diferente vas a ser diamante por supuesto y dejarlo de hacer te va a dejar en el mismo lugar entonces son son pequeñas acciones no acumuladas lo que realmente te va a dar el resultado sí y en este tipo de negocios entender no que él la única manera en la que tú vas a poder conseguir lo que tú quieras es cuando realmente te pones a ayudar a los demás no de corazón salpio no es una materia que tenemos que memorizar si yo recuerdo cuando iba a la universidad y ya ah bueno ya tomé literatura y pumbay y ya jamás volvía a saber de ella si tú hoy estás aquí verdad y le quieres poner un check mark le quieres poner una palomita sarpio y de que ya ya lo vi ya sé de qué se trata pero si no lo aplicas estamos igual sí o sea yo te yo te soy sincera o sea yo yo tuve que ver sarpio 80 mil veces o más o menos para poder entonces entender que tenía que hacerlo no y a veces era empezado a hacer como que una sola cosa no sé ah bueno hay que invitar no que y luego hay que dar reuniones o sea como que poco a poco te va cayendo el 20 entonces es algo que más que nada de que de ver hay que estudiarlo no hay que tomar notas que si hacer empezar a implementar pequeños cambios en tu vida hasta que ya pues lo puedas ahora sí dominar si no incluyes todos los pilares no te vas a dar no vas a tener el resultado que buscas es como si quisiéramos hacer un pastel y te está diciendo que lleva dos huevos y tú dices no déjame le pongo tres para que salga más gordito déjame le pongo uno que este no o sea es lo que es si no busques alternativas no busques inventar tu propio sistema este es un sistema comprobado por líderes alrededor del mundo que se están ahora sí que llevan la escalera del éxito sencillamente apégate al método apégate al sistema y entendamos que solamente la práctica te da un experto o sea no la única manera de aprender a andar en bicicleta es andando en bicicleta es cayéndote es como un deporte no verlo así de esa parte así esa parte y un resumen de los de los pilares pues es conocer gente nueva todos los días asume tu rol y responsabilidad encuentra tu equipo sí comparte la reunión de oportunidad seguimiento planea ten tu planeación y nunca 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 dejes de trabajar en tu desarrollo personal no 81 mil ándale tita ahí vamos parejeando así que bueno aquí básicamente determinación fe disciplina entusiasmo no lo que realmente te van a llevar a a alcanzar lo que lo que te propongas no hay hilo negro es extra nos va a costar trabajo le vamos a a sufrir pero eventualmente vas a alcanzar tu meta y es ahí donde muchos se quedan en el camino no porque quieren ver resultados rápidos pero no hay negocio no hay emprendimiento que se dé de una manera fácil la verdad es que oriflame es una manera muy noble de construir un mejor estilo de vida solamente lo logran aquellos que no existen que no sé si tengas alguna duda o alguna pregunta yo 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 Gracias.